La policía local de Mérida incauta bebidas alcohólicas que un establecimiento de la calle Romero Leal vendía a menores camufladas en botellas pequeñas de agua para evitar la vigilancia policial. Este lunes ha arrancado la Feria Chica de Mérida con el pregón oficial en el que se ha reconocido el valor del pueblo gitano y su contribución a la cultura y la historia de la ciudad. La gestora del Partido Popular de Mérida seguirá activa pese a que se nombre un candidato a las elecciones locales, separando así la constitución del futuro grupo municipal del órgano local de dirección. Uno de cada siete extremeños jóvenes de entre 10 y 17 años padece algún trastorno mental. Esta estadística se ha puesto de manifiesto por FEAFES Extremadura en el acto del Día Mundial de la Salud Mental, celebrado en el Parlamento Regional. Este martes se incrementa la nubosidad con probabilidad de chubascos débiles y dispersos. Los termómetros en ligero descenso, más acusado en las mínimas en el Valle del Guadiana. Bienvenidos a este tiempo de En la picota en el que vamos a repasar la jornada informativa y después la pasaremos por el tamiz de la opinión. Hoy abrimos nuestro repaso informativo, la actualidad, con varios sucesos ocurridos en la capital extremeña. Por una parte, la incautación de alcohol que se vendía a menores en botellas pequeñas de agua y, por otra, la detención de una mujer de 31 años por estafar casi 25.000 euros con una tarjeta de crédito. Respecto al primer hecho, la Policía Local de Mérida ha dado a conocer la incautación de botellas de alcohol de alta graduación en un establecimiento de la calle Romero Leal que, presuntamente, eran vendidas a menores de edad camufladas en botellas de agua. La actuación comenzó a raíz de una denuncia efectuada por el padre de una menor en la jefatura de este cuerpo el pasado viernes, por lo que la Policía Local puso en marcha un dispositivo el sábado con agentes de Paisano que constataron los hechos denunciados. Como resultado del servicio realizado, se pudo comprobar que la dependiente vendía alcohol y tabaco fuera de los horarios permitidos en un establecimiento no adaptado para esa actividad. Tras una inspección, los agentes comprobaron que el modo superandi de rellenar botellas de agua de 50 centílitros con alcohol era para evitar la vigilancia policial y posterior venta al público, entre ellos menores. De este modo, fueron intervenidas todas las botellas expuestas al público junto a cartones de tabaco que quedaron depositados en la jefatura a disposición de las autoridades sanitarias. El titular del establecimiento ha sido propuesto para sanción por venta de alcohol a menores y por adulterar bebidas alcohólicas con los consiguientes riesgos para la salud. Las actuaciones han sido remitidas a la Fiscalía. Y por otra parte, agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Mérida detuvieron el pasado 3 de octubre a una mujer por un presunto delito de estafa y blanqueo de capitales con tarjeta bancaria. En esta ocasión fue la propia víctima quien puso en conocimiento de la Policía Nacional el hecho y que estaba sufriendo varios movimientos fraudulentos en su cuenta bancaria, según su propio banco. La investigada realizó numerosos movimientos con ingresos a su propio banco, con el único fin de obstaculizar las posibles acciones policiales. Esta persona fue detenida la mañana del pasado 3 de octubre, previa citación policial, acusada de presuntos responsables de los delitos de estafa y blanqueo de capitales. La detenida es una mujer de 31 años de edad, quien tras la permitación del pertinente atestado se dio cuenta a la autoridad judicial de todo lo acontecido. Con la entonación del himno gitano Yelem Yelem, interpretado por Ana Montaño y el acompañamiento musical de la violinista y profesora del conservatorio Diana Vara, ha concluido el acto de inauguración de la Feria Chica de Mérida, que se ha celebrado en el patio conventual de Santa Clara. Antes, el alcalde de Mérida ha dado la bienvenida a los asistentes y ha invitado a la población a participar de forma activa en las actividades programadas hasta el próximo miércoles. Es una feria chica del pueblo gitano para la ciudad de Mérida, para todos los vecinos y vecinas de Mérida, para que sepamos apreciar también desde la ciudad y desde sus vecinos vecinas, aquellos que no pertenecemos al pueblo gitano, la riqueza cultural del pueblo gitano y lo que tiene que aportarnos a la sociedad. Por eso es nuestro resto, seguir sumando cultura, seguir sumando a esta feria tan tradicional en nuestra ciudad, más de un siglo de historia, dándole protagonismo al pueblo gitano, pero enfatizando el papel de la mujer y de su tejido asociativo. Yo quiero invitar a todos los vecinos a que puedan participar en ella y, sobre todo, a ese encuentro con más de 100 mujeres gitanas que vamos a tener durante estos días, en el que se pueda visibilizar de verdad el papel tan imprescindible mientras que se intercambian ideas o experiencias para mejorar la calidad de vida del pueblo gitano. La feria chica ha sido pregonada por Beatriz Micaela Carrillo, diputada nacional, líder feminista y gitana de los movimientos sociales, además de fundadora de la primera organización de mujeres gitanas y universitarias. En su alocución ha instado a luchar contra la indiferencia que ha sufrido el pueblo gitano a lo largo de muchos años. Tenemos que luchar contra la indiferencia porque los gitanos y las gitanas es verdad que no hemos sentido huérfanos en muchas ocasiones de las instituciones. No hay peor racismo, no hay peor antigitanismo y no hay peor discriminación que la indiferencia. Y en este país, con intención o sin tenerla, se ha normalizado muchísimo la situación discriminatoria que hemos sufrido los gitanos y las gitanas. Bueno, pues contra eso hay que luchar. Pero ahora también tenemos que luchar contra esos discursos del odio que directamente no solamente atacan a la inmigración, a las mujeres, a las víctimas de violencia, sino que se atreven incluso a negar la persecución, a negar el maltrato que han sufrido los gitanos y las gitanas durante casi seis siglos de historia. Sigamos trabajando para ampliar la riqueza de nuestros pueblos, de nuestra cultura. En el capítulo político, el secretario general del Partido Popular de Extremadura, Abel Bautista, y el presidente provincial del partido, Manuel Narro, han mantenido un almuerzo de trabajo con los representantes de la gestora local del PP tras su renovación anunciada la pasada semana. De esta manera, los órganos provincial y regional están reuniéndose con las diferentes comarcas para tomar el pulso a las direcciones locales. En este sentido, y sobre la designación de candidato en Mérida y las capitales de provincia, Bautista ha señalado que aún no se ha fijado una fecha para anunciarlos. Lamento decirle que no tenemos una fecha fija ahora mismo. Lo que puedo decirle es que estamos trabajando, que nuestra intención es presentar los mejores candidatos en las poblaciones y que así se lo haremos, informaremos de ello cuando esté cerrado el proceso. Pero yo creo que a los ciudadanos, a los emeritenses, a los pacenses, a los cacereños, no les interesa cuál es el candidato del Partido Popular en estos momentos. Les interesa pagar la factura de la luz, pagar la factura del gas o llenar el depósito de gasolina. No creo que estén pensando ahora mismo cuál es el candidato del PP. Preguntado sobre si la tardanza en la designación de candidatos puede mermar las opciones para optar a la alcaldía, el secretario general ha dicho que en el PP extermenio hay precedentes de éxito con nombramientos cercanos a la celebración de los comicios. No lo creo. Tenemos antecedentes en el Partido Popular con candidatos presentados dos o tres meses antes de las elecciones como mayoría absoluta, por ejemplo, el caso de Almendralejo. Y por tanto, yo creo que al ciudadano, más que el tiempo en el cual se presentan los candidatos, lo que le interesa saber es exactamente de quién se trata, cuál es su equipo y cuál es su proyecto. En ese sentido, el ciudadano de cualquier ciudad, de las que hemos comentado, puede estar absolutamente tranquilo, que cuando el Partido Popular informe del candidato, será el mejor candidato, tendrá el mejor equipo y presentará el mejor proyecto de ciudad. Ahondando en la designación del candidato en Mérida, Miguel Valdés ha apuntado que él se encuentra a disposición de donde le quiera poner el partido, mostrando así su satisfacción con la renovación de la gestora anunciada la pasada semana. Bueno, pues para mí sigue siendo una enorme satisfacción, ¿no? Y sobre todo, quizás, el respaldo, el refuerzo de renovar significa que las cosas no han ido mal y que confían en nosotros, no solo en mí, porque esto al fin y al cabo es un equipo para que sigamos otro tiempo, ¿no? Un tiempo que coincidiera con esas elecciones y por lo tanto nos va a servir para, como digo, como respaldo y como refuerzo, ¿no? Para enfrentarnos a esas elecciones con todo el ánimo del mundo. Yo estoy a disposición del partido para casi todo, incluido el ser candidato, si así lo quiere. O sea, yo, de hecho, llevo militando en este partido más tiempo, o sea, llevo más tiempo en el partido más del doble de mi vida, es decir, me afilé en el año 86 y desde entonces, y hasta ahora sigo exactamente igual, que estando totalmente a disposición del partido y de los emeritenses, que es lo más importante. Por último, el presidente provincial, Manuel Narro, ha certificado la continuidad de la gestora del PP en Mérida, pese a que se nombre un candidato para los comicios locales, separando así la constitución del futuro grupo municipal del órgano de dirección del partido. Pues yo creo que la gestora es a nivel de gobierno interno del partido y yo creo que cuando designemos candidato continuaremos con la gestora, porque lo que tendremos ahí como prioridad será vender nuestro proyecto a la ciudad de Mérida, cosa que ya estamos haciendo a través de la gestora y de nuestros compañeros en el ayuntamiento y que profundizaremos en el momento de una campaña electoral para vender nuestro proyecto de futuro para la ciudad de Mérida. Antes de este almuerzo, la presidenta regional, María Guardiola, ha presentado en el Centro Cultural de Nueva Ciudad el primer informe de Habla Extremadura tras el proceso de escucha, seguido con diversos sectores de la comunidad. A través del mismo, y si llega al gobierno autonómico, se compromete a aplicar medidas como bajar la presión fiscal para promover la residencia en Extremadura o un pacto por la sanidad que aborde los problemas más graves en esta materia. En el capítulo de infraestructuras, plantea como inmediatas la terminación de los tramos de la línea ferroviaria de alta velocidad Plasencia-Badajoz, su electrificación y la construcción de estaciones pasantes en Mérida y Plasencia, además de la transformación de carreteras en autovías como la que une Mérida con Ciudad Real. Utilizar la fiscalidad como una herramienta de crecimiento de nuestra economía y de competitividad y nosotros desgranamos ahí un montón de medidas que ponemos a disposición del gobierno actual y que, por supuesto, nosotros llevaremos a efecto cuando gobernemos con un objetivo muy claro. Primero, simplificar, porque el sistema tributario autonómico es caótico. Y, por supuesto, las infraestructuras. Nosotros lo que pedimos, entre otras cosas, es que se exija lo que nos corresponde. Hemos pedido que se calendaricen las infraestructuras que nos vienen prometiendo año tras año. Lo habéis visto en los presupuestos generales del Estado. Creo que no hay ninguna originalidad en ellas. Creo que son las mismas de siempre, con los mismos importes. Entonces, lo único que pedimos es que se cumplan. Este lunes se ha celebrado el Día Mundial de la Salud Mental en Extremadura con un acto organizado por la Federación FEAFES en la Sala de la Autonomía del Parlamento Regional. En el mismo se ha dado lectura a un manifiesto en el que se alerta de que uno de cada siete personas jóvenes de entre 10 y 17 años padece algún trastorno mental, añadiendo que la mitad de los problemas de salud mental aparece antes de los 14 años. Echamos en falta una educación emocional que prepare a la persona joven para un eventual episodio de frustración en esta sociedad de la imagen individualista y competitiva. Sería bueno formar a los docentes para lograr una detección temprana de los problemas de salud mental y también del riesgo de suicidio. En definitiva, que la vida sea, ante todo, un lugar para vivir. Por su parte, el consejero de Sanidad y Servicios Sociales ha señalado que no se puede hacer un cuarto plan de salud mental porque hay que aprovechar los recursos vigentes. No podemos perder el tiempo en hacer un nuevo plan integral, un cuarto plan integral en salud mental. Tenemos que ponernos manos a la obra para aprovechar de esos 100 millones de euros lo que nos corresponde a la comunidad autónoma para poner en marcha todos los recursos, dedicándonos mucho a la infancia y a la adolescencia, dándole una perspectiva de género muy importante. Por eso, nuestros presupuestos van dirigidos a más pisos supervisados, van dirigidos a más centros de rehabilitación, van dirigidos a más recursos comunitarios y van dirigidos a eliminar los muros del estigma que antes se refería y que, aun llamándose hoy centros sociosanitarios, deben tener un cambio profundo, no solo de estructura, sino de funcionamiento, para que se acabe de una vez la idea de aparcar a las personas que tienen un trastorno de salud mental. En el capítulo meteorológico, en esta segunda jornada de la semana, se incrementa la nubosidad y los valores térmicos continúan en descenso. Así, este martes tendremos intervalos de nubes medias y altas con nubosidad de evolución, probabilidad de chubascos y tormentas débiles y dispersas, temperaturas mínimas en ligero descenso, pudiendo este ser más significativo en el Valle del Guadiana, mientras que las máximas experimentarán pocos cambios, con termómetros que marcarán 13 y 23 grados en Mérida y 14 y 26 en Almendralejo. Los vientos serán flojos, variables, predominando el este y el sureste. Este lunes se ha celebrado el acto institucional del Día Mundial de la Salud Mental y me han sorprendido dos apuntes estadísticos que les hemos contado en este informático. El primero es que uno de cada siete personas jóvenes de entre 10 y 17 años padece algún trastorno mental y el segundo es que la mitad de los problemas relacionados con la salud mental aparece antes de los 14 años. Son dos circunstancias que nos hacen pensar sobre la importancia que tiene su visibilidad, prevención y tratamiento. Comenzando por la edad escolar, en la que resulta fundamental la actuación de los docentes. Por ello, cada vez resulta más vital tratar la salud mental como uno de los mayores problemas de la sociedad actual, destinando los recursos necesarios para reducir o al menos dilatar lo máximo su aparición. Gracias a celebraciones como esta podemos concienciarnos del problema que supone la salud mental, que cada vez nos preocupa más, aunque no reciba toda la atención mediática que merece. Buenas noches.